Ven, quiero hablarte claro y de una vez entiendas lo que tú eres para mí Ven, quiero que comprendas que tú eres la razón que tengo yo para vivir No hay nadie a quien quiera más, no hay nadie más que tú No hay nadie, nadie, nadie más que tú Quiero que te convenzas que yo te quiero, que soy sincero, que por ti muero, que junto a ti yo quiero vivir Quiero tenerte siempre, cada mañana verte en mi cama, saber que me amas, que junto a mí tú quieres vivir Y nadie más que tú, nadie más que tú, nadie más que tú No hay nadie a quien quiera más No hay nadie más que tú No hay nadie, nadie, nadie más que tú Quiero que te convenzas que yo te quiero, que soy sincero, que por ti muero, que junto a ti yo quiero vivir Quiero tenerte siempre, cada mañana verte en mi cama, saber que me amas, que junto a mí tú quieres vivir Quiero que te convenzas que yo te quiero, que soy sincero, que por ti muero, que junto a ti yo quiero vivir Quiero tenerte siempre, cada mañana verte en mi cama, saber que me amas, que junto a mí tú quieres vivir Y nadie más que tú, nadie más que tú 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 andando